En los últimos días, especialmente desde que las cuentas tanto de Twitter como de Facebook de Trump fueron bloqueadas permanentemente a causa de los tweets y publicaciones que en fechas recientes el mandatario había estado publicando en ellas con referencia a los hechos suscitados en el Capitolio y la no aceptación de los resultados electorales, un gran debate se ha desencadenado en las mismas, acusando a estas dos redes sociales de censura. Si bien las voces que acusan a Facebook y Twitter de censurar flagrantemente a Trump provienen en su mayoría de sus simpatizantes, lo cierto es que un gran número de personas han cuestionado a estas dos empresas por esta decisión unilateral, que también ha hecho que los usuarios comunes de estas redes nos preguntemos cuáles son los límites que no se deberían sobrepasar a la hora de realizar una publicación en cualquiera de ellas. Expertos en el tema han manifestado diversas opiniones al respecto, algunas a favor y otras en contra de esta decisión. Por un lado, hay quienes argumentan que al ser Facebook y Twitter empresas privadas, las mismas pueden reservarse el derecho de negar el acceso a sus plataformas a ciertos usuarios, que a su discreción hayan violado los términos y condiciones de las mismas, los cuales aceptamos al momento de registrarnos. Es precisamente por ello que estos mismos expertos recomiendan que antes de aceptar los términos y condiciones de cualquier servicio, los usuarios prestemos un poco más de atención a estos contratos, que son al final los que permiten a estas compañías suspender de manera temporal o permanente nuestras cuentas, pero que siendo sinceros, muy pocas veces leemos, son estos mismos los que en términos legales los ampara a fin de llevar a cabo este tipo de acciones, que para muchos llegan a ser arbitrarias. En este caso, Donald Trump, al ser un usuario de Twitter y Facebook, debía apegarse a los mismos términos y condiciones que el resto, no importando que él sea hasta el momento el presidente de los Estados Unidos, lo que al mismo tiempo da una mayor notoriedad al caso, sin que esto signifique, sin embargo, que las reglas se deban aplicar en su caso de forma distinta. Lo ocurrido a Trump, al ser vetado de prácticamente todas las redes sociales, es además de una noticia que en los últimos días ha generado una gran polémica, una importante llamada de atención para todos aquellos que utilizamos las redes con regularidad, pues si bien no se puede comparar el impacto e influencia que puede llegar a tener un tuit de Trump en comparación al de un usuario común, lo cierto es que deberíamos cuestionarnos si de verdad aquello que publicamos en las redes es un simple comentario o video o convertirse en algo que puede llegar a afectar la integridad de terceros y en el caso de Donald Trump, hasta la seguridad y estabilidad del país que representa. Por lo anterior y por los hechos suscitados en el Capitolio, no pocos han llegado a sugerir la destitución inmediata del presidente, pues lo hecho por Trump al azuzar a sus seguidores, tanto de manera presencial como por medio de las redes sociales, se ha convertido ya en un asunto de estado en el que muchas más cosas están en juego, más allá del bloqueo de Trump de las distintas redes sociales. Es increíble que tantas cosas estén ocurriendo en Estados Unidos, a tan pocos días de que finalice el mandato de un hombre que, con sus actos y dichos, muchos de ellos vertidos en redes sociales, ha puesto a prueba la solidez de las instituciones democráticas de su país. Por ello, este asunto va mucho más allá de la censura, ya que para algunos es hasta imperativo que el magnate neoyorquino deje el poder anticipadamente, lo que en opinión de los analistas no son más que los últimos estertores de la era Trump, sin que se sepa, sin embargo, en qué acabará todo esto. A pocos días insistimos de que finalice uno de los procesos de transición más tensos y complejos de los que se tenga registro en la historia de la Unión Americana. En opinión de la prensa estadounidense, aunque Trump abandone la Casa Blanca anticipadamente o en unos cuantos días el próximo 20 de enero, lo que no se irá es el trumpismo, una corriente de pensamiento que por años había estado medianamente oculta entre la sociedad de ese país, pero que al mismo tiempo halló voz, refugio y hasta reconocimiento en los actos de Trump, mismos que ahora mantienen en vilo no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Esperamos que el video te haya parecido interesante, si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.